Ey, you here? Yo, yo, we be queen y gran o malo una vez más, ey. La diva, la pota, yo, yo. Dale, Adam. DJ, yo, DJ, yo. Es el reggaetón de la guillajera. Llámate el gorillo pa' que enciendan. Te canto los machos con sus prendas. Las mujeres están bien sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillajera. Llámate el gorillo pa' que enciendan. Todos los maleantes con sus prendas. Las mujeres que estén bien sueltas, yo. Llevo los discos con mis amigas. Todas bien sexy, todas bien finas. No queremos un hombre que sea un charro y está pelado. Andamos buscando un papi bien así, carao. Blin, blin. Tenga, soy yo la prenda. Que estoy perfumando y no coma mierda. Que se divierta y me ponga suelta. Que llegue los discos y no se me pierda. Mi dinero es bien. Pantalla, bien. Licencia, bien. Reloca de piel. Cadena, bien. Mi bota, bien. Majones, bien. Yajones que es pa' la disco. Yo me dirijo hoy y esta noche yo insisto. Que mis Kila se van a rankear. Donde queda que vayamos la famosa montal. Montal. Conmigo ellos tienen que mamar. Es el reggaeton de la guillaera. Llámate el gorillo pa' que enciendan. Llegan todos los matos con sus prendas. Las mujeres están bien sueltas. Las mujeres están bien sueltas. Y ahora. Mira quien acaba de llegar. El que cuando entra. Las pone a temblar. Vengan. Ese feeling que lo enciendan. Y que todas guían. Ahora muevas. So bam bam. Oh no. Ahora que te pegue este flow. No parez de bailar. Que lo dice gran oh. Dímelo. Yo se que te gusta el dembow. Pégatele a tu chaleja y muévelo. 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 Ay. Tócame. Papi rázame. Suavecito pégate y bésame. Ven. Siénteme. Ven y quíllate. Haz lo tuyo pa' que vean como es. No se estoy tocando mi piel de mi minifalda. Esta noche bailaremos y cuando el sol salga. Uh. Mira quien llegó. Las mujeres activadas al ritmo del reggaeton. Es el reggaeton de la guillajera. Llámate a tu orillo pa' que enciendan. Llegan con los machos con sus prendas. Las mujeres también sueltan. No. Es el reggaeton de la guillajera. Llámate a tu orillo pa' que enciendan. Todos los maleantes con sus prendas. Las mujeres también sueltan. Hey. Miren lo que tengo en mi ring. Mucho brillante que te hace decir chin chin. ¿Cómo ves? Yes. Tú sabes que I am the best. Ey. ¿Dónde queda que vamos? Somos la ley. Vamos a ver si este ritmo tú aguantas. Yo sé que te gusta mami. Yo sé que te encanta. En la discoteca el ánimo se te levanta. Cuando hibico y negra como a la fin te canta. ¿Cómo ves? Ven para acá. Yo voy pa' allá. No te guiches que conmigo tú vas a bailar. Lo sentirás. Solo tú me tocarás. Cuando comience la música tú me afrontarás. Uh. Mira quien llegó. Las mujeres activadas al ritmo del reggaeton. Uh. Uh. Mira la que hay. Es pa' que el aguilla era así ya ponte bien fly. Hey. Chorro. Chorro. Hey. Vive. Yau, yau. Viva. Muévete. Tócame. Muévete. Vivete otra vez. Viva. ¿Cómo ves? Viva. 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 No te guiñes que conmigo tú vas a bailar. Lo sentirás. Solo tú me tocarás. Cuando comience la música tú me frontearás. Muéldela. Tócalá. Pégala y disealá. Muéldela. Sóbalá. Baila y traqueteala. La perreala y aqueala. Sobetea y aqueala. Tra, 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 tra. En la disco baby. Tra, 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 tra. Ey, ey. Tra, 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 tra. En la pista. Tra, tra, tra. Bébete. Tra, 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 tra. Ey, ey. Ley que tú te ofrecias. Celeste. Layla. Pegáave. 王 skills. Colo. Docta. Gracias por ver el video.